No me parece ni un poco que me tomes como loco Si te di todo de mi, si te di todo de mi No me parece ni un poco que me tomes como loco Si te di todo de mi, y te burlaste de mi Dime que razón, que te incomodo Te di mi atención, te di mis sueños Que nos pasará, si no volverás Y si mal te va, el tiempo lo dirá Dime por qué, esto se terminó Misterio del corazón Misterio del corazón Misterio del corazón Dime por qué, esto se terminó Me destroza Que lo has olvidado A cumbia Dime que razón, que te incomodo Te di mi atención, te di mis sueños Que nos pasará, si no volverás Y si mal te va, el tiempo lo dirá Dime por qué, esto se terminó Misterio del corazón Misterio del corazón Misterio del corazón Dime por qué, esto se terminó Dime por qué, esto se terminó Me destroza Pensar que no son mis labios Quienes te dicen te amo Quienes miran esa cara Cuando te despiertas Y besas tu mano No me digas que fue en vano Ese millón de te amos, que nos dimos en la cama de todos los cuerpos que nos olvidamos Que lo has olvidado, que lo has olvidado ¡Cumbia! 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 ¡Cumbia!